La número 11, Sacred Lady. Atención, arrancan las competidoras. La regada es algo mala para la número 7. La yegua I-Country Dad se queda en el último lugar. Viene rápidamente Don Fai a tomar el primer puesto. Ataca a Sacred Lady, se acomoda en el segundo. En el tercero por dentro aparece Holly's Lady. En el cuarto intenta meterse en la pelea. La yegua Kaira, más atrás, intenta mejorar por la parte de sentada de la cancha. La yegua Silent Fluidity. Mientras que la número 7, la yegua I-Country Dad está en la última colocación. Don Fai está en punta. Ventaja de medio cuerpo sobre la número 3. La yegua Holly's Lady, que trata de presionarla por dentro en 24-3. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero aparece Sacred Lady. En el cuarto, la favorita Kaira. En el quinto intenta meterse Quit Pay por la parte de sentada de la cancha. Penúltimo, dejan a Silent Fluidity. Mientras que la número 7, I-Country Dad está bastante lejos en el último puesto. Don Fai se defiende en el primer lugar. Sigue insistiendo a Holly's Lady por la parte interna. Sacred Lady está en tercera. Quit Pay intenta mejorar desde el cuarto por fuera. Hace lo propio Kaira por la parte de sentada de la cancha. Desde el fondo, la que mejora bastante Silent Fluidity. Mientras que la número 7, I-Country Dad, está prácticamente eliminada en el último lugar. Don Fai está adelante. 48-3 para la media milla. Kaira por la parte de sentada de la cancha. Busca un paso y busca afuera desde el fondo. La que trata de meterse en la pelea es el 5. Silent Fluidity cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura del Par. Domina Don Fai. Kaira por la parte externa y por la parte interna. Silent Fluidity tratan de comprometerla. Se defiende Don Fai con Jonathan Mendoza. Insiste. La llevo a Kaira con Daniel Centeno por fuera. Se defiende Don Fai. Kaira por la parte externa. Está el pescuezo. Kaira por la parte central. Está desplazando. Don Fai trata de meterse en Silent Fluidity. Por dentro domina Kaira. Silent Fluidity queda en el segundo lugar. En el tercero Don Fai. Pero se escapa el 4 con Daniel Centeno. Ganó Kaira número 4. Segundo Silent Fluidity. Tercero Don Fai. Cuarto. Algo lejos. La número 10. Quitpay.